¡Hola gente! Sean bienvenidos a un nuevo video fuera del canal. El día de hoy estamos en la ciudad de Zapucay, departamento del Paraguari. Nos quedan cuatro ciudades por visitar que son del departamento del Paraguari. Espero que les guste este video. Antes de comenzar, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita si es que todavía nos activaron la campanita, papá. Les vamos a estar dejando más detalles de lo que es Zapucay. ¡Acompáñenos en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Zapucay! En su... ¿Cómo se dice? La parte donde está el cartel. Es muy llamativo, es muy lindo, muy limpio de entrada. Así que, mano, ahora tranquichill les vamos a mostrar lo que es Zapucay. Espero que les guste. ¡Y Wilson, se ande, loco! ¡Sufla! Le encuentran, soy Plex, mano. ¡Eres Plex, mano! ¡Ey, una foto, una foto, una foto! ¡Mano, soy Plex, loco! ¡¿Qué?! ¡Me llaman Plex, mami! ¡¿Qué? ¡Esta es la ayuda, mami! ¡Nemana! Bueno ahora llegamos en un comedor, la estación se llama que queda en el centro mismo de Zapucay Vamos a quedarnos a desayunar acá con los chicos, un flashazo Antes de continuar con el video, es muy reconocido este lugar para venir a comer, almorzar, desayunar Pero vamos hermano, acá te recibe lo mejor ya atrás, de atrás así, este es lo que da gusto Cuando vos venís al lugar y te reciben bien A veces me empujes para la puerta ¿Vas a la puerta esa? ¿Y a arriba? ¿De esa misma? ¿De esa misma? ¿De esa misma? ¿De esa misma? Sí, a la gente se envía a la gente ¿Va? 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 ¿De esa misma? Sí, a la gente le va a hacer Y a la gente le va a hacer ¿Va? ¿Tú? ¿Y por qué se comandarse en el video? Mira lo que va ¿Qué? ¿Va? ¿Va a mostrarles lo que están cocinando acá para el mediodía? Ya están empezando a cocinar chancho frito gente tenemos misioneros local visitante picante con queso morcillo y farra chichurín lo que vos querés acá vos venís a encontrar vos venís a comer asado y asado, si querés comer caldo de caldo si querés comer sopa de sopa, tortillas, hay tortillas lo que vos quieras prácticamente, hay mandioca loco así vos venís por Zapucay y te recomiendo pasar por la estación que queda en el centro mismo y esta buchi van a estar por ese vamos a probar unas cuantas comidas lo que son acá en la estación y vamos a ver qué onda bueno yo voy a comer chorizo misionero de la siguiente luego acá, vamos a seguir los amigos con una asadita bueno vamos a ver qué onda bueno de entrada yo voy a comer algo algo leve luego qué vas a comer querés vos qué vas a comer olla soy gay, soy gay y no tiene nada de malo yo no sabía esa parte tuya ok, voy a irme a traer un poquito de mandioca porque a mí me encanta la mandioca con asado y eso que esto es desayuno recién no querés ver el almuerzo esto me puedo servir nomás si gracias bueno lo bueno es que vos puedes servirte a tu gusto acá la mandioca así que yo me voy a servir acá mano una dos mandioquitas y yo creo que dos, tres para redondear mano hay que pelar, pelar y ahora voy a ver qué van a comer los chicos necesito saber qué van a comer yo flex qué vas a comer vos un chorizo misionero con... lengua uy te gusta la lengua yo bro yo bro matando el relleno oh papá antes me vas a comer me vas a pasar a la barrilla con embustido a la parrilla estoy loco obviamente yo creo que es Wilson muy loco si obviamente te va a la diner lo más bueno de todo es que son muy amables les pedí una yo les pregunté ¿tienen Coca-Cola? y me ofreció toda la vida del mundo que hiciste eso que yo solo les pedí una Coca-Cola pero me dijo que tiene Coca-Cola, pelcite, bebida de toda la bebida del mundo pero son muy buena onda muy amables son les recomiendo y vamos a probarlo a ver es hora de probar qué onda uy papá está buenísimo se ve que cocinan con mucha paciencia mucha tranquilidad les salió muy rico si vienen en esa Bucay les recomiendo venir al parador a la estación en la entrada mismo estaba el local picante y gasero yo soy alejido del suyo el señor nos dijo que solo hay que comer una bota porque si pones dos ya es demasiado no, yo no, yo no uno de ustedes entonces si hay que comer es el que se anima a comer hay que hacer un reto el que no come tienen que hacer un baile en una ciudad vamos a elegirnos, Rue, después de la ciudad tienen que hacer un baile insano en el delito empezamos yo ya empiezo yo empiezo yo una gotita una gotita una gotita ahí está soy alérico no, es más no esto no me ha atado miramos voy a probar primero voy a probar yo primero eso que pose una gotita nomás ahí está muy loco hermano hijo de puta hermano es el masero loco muy loco hermano te juro que hijo de y eso con una gotita nomás debe ser nombre de Dios a ver qué pena uno uno dos prepara tu coca dale 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 mmm mmm rico prepara tu coca prepara tu coca sal vemos si 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 hijo de puta hijo de puta no sale no sale de la boca chaval no sale la boca hermano ah hola 什么 hola Lucky no sana to возможно to Esa mamá picante ahora va a contar Te vas a matar y poner mucho Te vas a matar y poner mucho Yo tengo con la boca de la carne de Pero muy loco Espera a tu coca chon Espera a tu coca chon Entra a tu coca chon Entra a tu coca chon Manu yo siento que te da loco Yo siento que te da loco Mucho Es muy loco manu Que me iba a hacer en el baile Si son alejidos al picante no coman esto Es exageradamente Pero exageradamente Yo siento la boca lleno de No se que me titila si lo No sabes nada ahora Mira toma mas coca Tomale mucha coca manu No les recomiendo que prueben este picante si vienen acá Pues si Bueno gente ya estamos saliendo de la Es la parada El parador La estación Hicimos un rico tenere Osea mandamos preparar acá también preparan tenere Y ok Hora de irnos a mostrarles lo que es un poco de De Zapukai Les voy a mostrar un poquito lo que es Zapukai Acá en el parador son demasiado buenas ondas Son muy amables Te tratan de la mejor manera Les recomiendo si es que están por Zapukai Vengan acá Está bueno Está buchi Le vamos a seguir mostrando más lo que es Zapukai Espero le guste Ya van a ser el mediodía Y todavía no grabamos nada Pero ya creo que acá Desayunamos y merendamos y cenamos Que iba a hacer un baile Porque es lo que me dio el picante El picante que comimos loco era muy loco mano Jere comió dos veces No sé por qué pero no está bien el Casi se desmayó Casi se desmayó Bueno gente ahora estamos en la estación de tren De Zapukai Acá hay un tren muy antiguo Esto que obviamente fueron los primeros trenes Que tuvimos acá en Paraguay Y allá hay un tren que ya estaba un poco Más feo Este está lindo todavía Lo bueno es que están todos cerca Digamos que A un minuto hasta De la entrada de Zapukai Está el parador Y a un minuto tras del parador Está acá la estación del tren de Zapukai Está muy lindo si quieren venir a sacar unas fotos Según me contaron que hay un viaducto Que fue el primer viaducto de acá De Paraguay o de Latinoamérica creo Así que voy a investigar bien y les digo Acá hay una boletería Hola MS boleta Acá te venía a la boletería Voy a venirte sentado acá para esperar el tren Creo que se descompuso allá Por eso no viene Pero acabo de sentar tranquilo Y esperamos la verdad 15 años más allá Vamos a visitar el primer viaducto El tren pasaba por abajo El tren pasaba por abajo Y los autos pasaban por arriba Por el viaducto Así que vamos a acercarnos más Le voy a mostrar un poquito más cerca y detalladamente Ahí ya ¡Ulachem! 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 ¡Edi para ulachem! Acá es normal Zapukai gente O sea que griten la gente es normal Porque se llama Zapukai Se llama grito ¿Sapukai en español es? Zapukai en español es grito ahora Gritar Gritemos Alberto yo creo que se tomó muy en serio el Zapukai Estamos enfrente del primer viaducto paraguayo Ahí está Vamos , vamos Yo quiero estar encima Quiero estar enfrente Acá pasaba el tren por abajo Acá por abajo pasaba el tren y acá los autos, hasta ahora creo que circulan así, hasta ahora circulan los autos pero obviamente no autos pesados porque no estaba tan bien para que circule camiones pesados pero acá pasaba el tren gente, osea el tren venía allá y pasaba por acá abajo, uy que cool, imagínate que fuimos los primeros en tener toda esta cosa tan hermosa y ahora somos lo que no tenemos osea fuimos los primeros en tener dos y ahora no tenemos nada, realmente tenía que ser algo histórico osea por lo menos limpio loco, acá que limpio donde se pueda pasar caminando o algo pero está sucio, es sucio, estamos tocando el el primer viaducto paraguayo, quién iba a pensar que yo iba a estar tocando el primer viaducto paraguayo, ahí teo, ahí teo, ahí teo, ahí teo, ya, 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 loco nada, 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 nada que vino un paseo de Anderazama vamos a bajar carrera gente de resistencia yo yo gané gané doble apenas Zapucay no estaban tomando un día de grabación dios mío estamos muertos ok gente es un museo y talleres de Zapucay acá está la hora de atención es de lunes a domingo de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde la señorita nos dijo que aquel es el corazón de todas las máquinas bueno aquel empieza a trabajar y después ella trabaja aquella rueda, la rueda grande que se ve ahí empieza a moverse ahí y luego ya empiezan a trabajar todito estas cosas que ustedes ven acá ya empieza a trabajar y hacer cada uno son funciones ya tiene tres trenes y más hacia allá donde estábamos grabando hay tres o sea cuatro pero en total tiene siete y cada uno tiene su nombre este es de Asunción hay otro que es de Encarnación y cada uno tiene de diferentes ciudades como vieron ya le mostramos ya lo que es un poquito de la estación del tren como acá será donde se arreglaba se hace fabricar unas piezas para los trenes está muy lindo voy a preguntarle sobre el tema del viaducto que es lo que me interesa ahora que según dijeron que es el primer viaducto del Paraguay señorita una pregunta aquel fue el primer viaducto del Paraguay algunos mencionan de Sudamérica de Sudamérica pero nosotros manejamos más internamente que fue el primer viaducto del Paraguay ya que también data de la misma construcción de estos lugares todo desde 1894 1894 el viaducto actualmente es utilizado pero ya no como un viaducto sino como un puente la villa porque tenemos una villa inglesa que también es considerada el primer barrio cerrado del interior del país en tener energía eléctrica y agua corriente y son todas esas casas que uno puede apreciar afuera eso era lo que anteriormente era conocida como la villa inglesa primer barrio cerrado y el primer viaducto del Paraguay esa época ahí tiene mucha historia aparte de tener un viaducto también tenía la villa esta área fue restaurada en 2012 con la ayuda de la Yaika Japón Yaika Japón y actualmente ya opera desde entonces opera como un museo más o sea un área más dentro de lo que es todo esto es lo que es la parte del museo estos son los medios de comunicación que se usaban en las estaciones tenés telégrafos, teléfonos a magnetos y este es? esta es la central telefónica llamadas llamadas a la central miren el tamaño gente miren lo que miren mi mano acá son libros de contabilidad gente son muy antiguos se nota por el polvo que es muy antiguo los libros miren esa pequeña llave lo que tiene el tamaño más grande que mi mano se usaban para obviamente los trenes por eso son grandes ¿cuánto tardaban en fabricar todo? me imagino bastante tiempo me imagino tener que fabricar esto desde Asunción hasta acá hasta Zapucay no sé cuántos kilómetros ¿cuántos kilómetros de Asunción? 90 kilómetros más o menos tenían que fabricar lo que fabricaban anteriormente la vía del tren imagínenselo que mucho tiempo y en esos tiempos eran manos muy locos en Asunción y en Encarnación también se lleva el tren hasta Encarnación el día de que era Asunción hasta Encarnación estos son los asientos del tren gente acá como pueden ver estos eran los asientos del tren antiguamente uy qué lindo nunca pensé estar enfrente de estas antigüedades está muy lindo esta es la campana que creo que usaba el tren ¿verdad? sí la campana que usaba el tren antiguamente ¿y esto? esa era su luz su luz el faro del tren que tenía enfrente acaba abriendo el libro de contabilidad gente uy hija de... mira que linda letra este es un libro de contabilidad gente muy antiguo estoy tocando un libro antiguo no sé quién es que yo esto pero estoy tocando algo muy antiguo mira los platos esos esos son los platos sí que se usaban en el tren o... sí porque también los vagones había sabía sabía vagones de coche comedor también se le decía ah eso se podía comer mientras viajaba mientras viajaba mientras viajaba podía comer algo allá están los platos antiguos que se comían para para el viaje o sea no se comían los platos se comían la comida jajaja esta fue la primera villa inglesa que tuvo agua y luz acá en paraguay y mira estamos frente de cosas muy antiguas que eran ingleses que eran ingleses son los ingleses allá están la bandera del inglés y... y de paraguay y esta... 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 esta gucci mano están enfrente de algo muy antiguo está lindo me encanta bueno nos vamos a ir en el centro mismo de Zapucay ahora... eh... estamos visitando muy cerca de lo que es la intro como la intro de video están muy cerca un minuto está el... el comedor y después ya está acá la estación del tren están... están todos muy cerca y ahora vamos a irnos a lo que es el centro mismo de Zapucay ahí nos vamos... vamos a mostrarle también su iglesia que tenemos que calificar obviamente papá y ahí estamos nos fuimos que se escucha en ñaquina a ñaquina pero suenan raros en ñaquina no tienen ánimo ok estamos enfrente mismo de la iglesia de... de... de Zapucay ay dios mío me gusta pero... está un poquito sucio la iglesia pero está muy lindo de mi punto de vista eh... lo bueno también es que enfrente de la iglesia hay... su... su plaza acá está esta es la iglesia y acá está la plaza hay una cancha sintética enfrente de la plaza está bueno ahí está su plaza plaza... se llama excombatiente segundo de caballería Ulpiano Monjes hijo de puta bueno es muy lindo mano es muy tranquilo me gusta esta iglesia esta... primera vez esta iglesia tan... o sea es muy diferente acá es... miren parece... parece... no sé qué parece pero... pero está lindo me gusta también es lo bueno que yo siempre pido que haya en cada iglesia es un banquito para venir a sentarse uy papá mira vos te sentás acá obviamente yo solo acá miras allá en la hermosadita uy acá prepara tu tereré papito esta Gucci le gusta me gusta esta iglesia de Zapucay le doy un 8 de 10 porque falta limpiar un poquito miren está un poco sucio pero está lindo está muy lindo la iglesia le doy un 8 de 10 ¿cuánto le da Wilson? yo creo que le doy un 6 de 10 6 de 10 te preguntaré por qué porque está sucio lo bueno es que su plaza si es muy limpio miren está demasiado limpio su plaza por eso le puse 8 y... y me gusta mire está bien pintado o sea te llama la atención la plaza de... de Zapucay mano Música 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 vamos a irnos en otro punto ahora de la ciudad de Zapucay les voy a mostrar está muy lindo la iglesia me gusta vamos a ir en el último punto de Zapucay y espero les guste ya son las 11 del mediodía y seguimos por Zapucay mano es de las 9 estamos aquí es de las 9 es de las 9 no más temprano es de las 8 de la mañana estamos acá en Zapucay hasta las 11 hasta las 11 what the fast ahora estamos subiendo al cerro ya de Zapucay también tiene para subir en auto lo bueno que es eso porque así nos vamos a ir porque ustedes saben que últimamente ya no puedo escalar el cerro porque ya no ando trotando nada de ejercicio así que luego tiene para subir el cerro acá está buenísimo en auto y vamos a mostrarles cuando llegamos ahí en la cima vamos a ver que cuando estamos arribando de allá se veía que la nube casi tocaba el cerro o sea que estaba bien alto el cerro vamos a ver si es que tocamos la nube mi sueño es tocar la nube ¿Vos no es tu sueño eso? siempre es mi sueño siempre es mi sueño mi sueño es tener 10 millones de dólares vale tenerte no le llevo no le llevo no le llevo no le llevo ahora mismo estamos en el salto inglés seguimos en la ciudad de sapucay acá como ven saldo inglés estamos está todo señalizado con pintura blanca el lugar donde vamos así que esto toca escalar otra vez vamos a tener que no sé si escalar creo que no es tanto de escalar porque ya subimos que es la parte difícil y que es en auto acá y todo señalización por el piso para para llegar bueno y vamos a caminar un poquito pero está bien duplado estoy hicimos un baile pero no me salió el baileo si era ustedes son bailarín donde va donde va donde va acá tenemos un perro que no pagó entrada no pagó entrada este es un estafador pero no vamos a entrar el tipo pero la chica nos dijo que hay que cerrar el portón cuando pasamos acá acá hay un portón citó y cuando te van entrando tienen que volver a cerrar si vienen acá no se olviden cerrar portón citó que hay gente que vive acá lo que encima de un cerro altísimo yo no sé si vamos a irnos a subir en aquel cerro pero si ese ser humano yo me muero en mitad de camino yo me muero porque todavía no dormí estoy sin dormir aún y me voy a morir lo seguro por eso le trajimos un una botella de agua no sé yo por qué pero me duele la garganta no sé tengo un dolor de garganta y me hace doler la cabeza lo estoy estoy malito en todo este tiempo que estoy grabando lo que no estoy bien todavía estoy con un dolor de garganta dolor de cabeza dolor de espalda dolor de cuerpo pero ahí estoy estoy igual grabando los vídeos acá estamos 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 ready estamos ready yo creo que ese perro está loco estoy loco 9 11 policía nacional o clave para ser la policía nacional se cargar está señalizado por el por el suelo por la arena por el piso hay señalización así que si vienen tienen que estar mirando siempre suelo porque está marcado con una flechita él para para irse al lugar al cerro Creo que es allá arriba, Dios mío Yo no sabía quién va a escalar otra vez Después de escalar 12 minutos En auto Estamos escalando otra vez a pie ¿Será que escalaste en auto? Y en auto Por si tienen sed acá hay agua naciente Se cayó Se cayó Peligro dice acá, gente Si tienen hacia allá Intendan de no correr acá Porque se pueden tropezar como Jerez se cayó hace rato Se cayó Y entrar acá ¿Se acuerdan que la chica dijo Que estaba ahí en la estación de tren Que había un caño Una tubería de agua De hierro Acá está como pueden ver De acá se iba el agua Hasta las estaciones Y generaba para toda la ciudad O sea porque viste los trenes Todo funcionaba a vapor y se necesitaba Muchas cantidades de agua Entonces de este caño acá está Fabricaron ellos este caño de puro hierro Y se mueve Y se va a la ciudad Este caño se va directo a la ciudad Uy, mano, ahí viene, mira Y son aguas nacientes O sea, son aguas que siempre sale debajo de la tierra Así, nunca se termina Son aguas muy limpias Las de pasar preparamos a tener ahí En el video anterior Preparamos a tener un agua naciente Pero todavía no llegamos, creo, ¿verdad? Así bien Ah, así ya Me imagino cuántos años tiene esta cañería Luego, miren Pero es puro hierro Es de hierro pesado, mano Tengan mucho cuidado si vienen acá Si se tropiezan acá Más no se pueden caer ahí Se golpean y se mueren Así que Tengan muchísimo cuidado A la hora de venir acá Atiendan Porque, miren No hay ninguna protección Lo raro es que no ponen protección Necesitan una protección acá Se necesita poner protección Para que Si vienen niños Es peligroso que se caigan Ya llegamos Al destino, gente Acá hay para bajarse Pero tengan muchos cuidados Si vienen para bajarse Porque es muy potigroso Ay, miren Atiendan bien Tranquilamente Bájense Porque pueden caerse Y golpearse la cabeza Ok, llegamos Acá estamos enfrente Mismo ya de una cascada Pero no hay mucha agua Hay poquito Pero creo que cuando llueve Se derrama mucho más Estos son aguas nacientes Se caen ahí el agua Pero son aguas nacientes Está muy lindo la vista Creo que puede subirse más allá Para salir fotos Está muy lindo Hasta acá fue el recorrido De la ciudad de Zapucay Visitamos muchos lugares Que son lindos Me gustó también su cerro También la estación de tren Que visitamos Está muy lindo todo Antes de venir a nuestra ciudad Quiero mostrarle Nuestro guía turística Este es nuestro guía turística El que nos guió Todo el camino Nos mostró todo el lugar Es muy Muy lindo Si vienen por acá Le vamos a poner ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Toby Bueno Se llama Toby Nosotros le ponemos Toby, ¿verdad chamo? Se llama Toby Ok Si ustedes vienen acá Díganle Toby, quiero que me lleves A donde Samu me llevó ¿Verdad Toby? Maripio Maripio socio Y es mojita Ahí está Toby me dijo Ya que le va a guiar A ustedes Si ustedes vienen acá Toby les guía Tranquilamente Es muy bueno Toby es muy bueno Te guía tranquilamente Él le gusta Esta clase de aventura Me dijo Así que hermano Si vienen acá En el cerro De Zapucay Toby le va a recibir La mejor manera Y le va a guiar Y bueno gente Hasta acá fue el video Del día de hoy No mostré todo Visitando la otra ciudad Porque si no se me va a ser Muy largo Así que Solo les mostré hoy Lo que es la ciudad de Zapucay Y no se olviden Suscribirse A activar la campanita Dejarse like Y mañana Voy a estar editando El otro video Que es para Mostrar lo que es La ciudad de Acá Ok Muchas gracias por el video Chao